Hola a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Como siempre, todas las semanas que nos cuenta las noticias de último momento a nivel internacional y nos hace justamente un panorama global. Así que bueno, Federico, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez al Magazine. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Federico. Como siempre, contentos de poder recibirte en el Magazine. Y hay muchas novedades respecto de las noticias internacionales y sobre todo lo que sucedió el fin de semana con la respuesta iraní a Israel luego del ataque, ¿no? Sufrido por parte de Israel en la sede diplomática de Siria. Bueno, Irán consumó su respuesta este fin de semana, ¿no? Así es, bueno, el mundo se vio conmovido por una crisis en Medio Oriente entre dos países que son dos potencias en esa región. Estamos hablando de Israel, que está, si se quiere, alineado con las potencias occidentales, con Estados Unidos y en menor medida con Europa, pero también tiene fuertes lazos ahí. Y Irán, que es una potencia que representa al mundo persa, que tiene un gobierno que es heredero de una revolución que se llevó adelante en 1979, que cambió el modo de insertarse de Irán en la política internacional, con una política más autónoma, pero fuertemente alineada con una identidad religiosa, por eso es una república teocrática, donde pesa mucho el enfrentamiento que históricamente tienen con la presencia del Estado de Israel como representación de las potencias occidentales en la región. Para entender un poco históricamente el contexto. En lo inmediato, todo este conflicto se reactualizó a partir de una serie de respuestas, en términos bélicos, a ciertas acciones que se venían desarrollando. En particular, la semana pasada, el primero de abril, habíamos tenido la noticia de que Israel había llevado adelante un bombardeo sobre la embajada de Irán en otro país de Medio Oriente que es Siria. El objetivo que había tenido ese bombardeo era eliminar a algunos de los altos dirigentes iraníes que funcionan como nexo entre la República de Irán y algunas de las guerrillas que responden a Irán que están en otros países. Esto significó una afrenta en términos de política interna para Irán y también de política regional, por lo cual Irán ya había anunciado que iba a llevar adelante una represalia. Lo que no se esperaba es que la represalia se tratara de un ataque sobre el propio territorio de Israel, que se llevó adelante con drones, que son máquinas que se conducen automáticamente, y misiles sobre el propio territorio de Israel. Esto es histórico porque nunca antes había acontecido de esta manera, un ataque directo sobre el territorio israelí. Independientemente de esto, las consecuencias, según lo que afirman las Fuerzas Armadas de Israel, no han sido en términos de daños materiales demasiado severos porque se activaron un conjunto de mecanismos de defensa que tiene Israel y los países aliados de Israel como Bordania y otros que están ubicados geográficamente entre Irán e Israel. Y a su vez dentro del propio territorio israelí también se activó el llamado escudo de hierro que se ha dado a conocer en estos días, que consiste en una serie de mecanismos de misiles que interceptan a los misiles que vienen en el aire para evitar que caigan sobre el suelo de Israel. Esto desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político hay que decir que se espera cuál va a ser la reacción ahora de Israel frente a esto y hay distintos escenarios pero lo que es las potencias occidentales, Estados Unidos fundamentalmente y Europa están tratando de aplacar los ánimos. Exacto, porque iba a mencionar, consultarte esto, desde las autoridades de Irán mencionan de que dieron el caso por cerrado a menos que Israel, que Tel Aviv respondan ante estos ataques. Claro, desde el punto de vista de Irán hay que entender que es un ataque que se anuncia en el tiempo, lo cual permite que las defensas en Israel se activen y por otro lado es un ataque que no estaba dirigido hacia la población civil, sino hacia unidades militares como por ejemplo arsenales o otro tipo de logística de tipo militar para evitar que cayeran sobre población civil. Entonces es como una especie de retaliación que se anuncia como para, desde el punto de vista de Irán no dejar sin respuesta a lo que había sido el ataque contra una embajada de Irán en Siria. Ahora la situación se invierte respecto de, bueno, cuál va a ser la reacción en Israel porque el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, vería con buena predisposición que el conflicto adquiriera otro marco de importancia porque esto permitiría, de la mano de la hipótesis de un conflicto exterior que sea grave, sostenerse en el gobierno porque es un gobierno que hay que decir tiene muchas críticas, en particular en relación a lo que ha sucedido con los ataques de Hamas en su momento porque no ha sido efectiva la incursión de Israel dentro del territorio de Gaza por ejemplo para rescatar a los rehenes y eso ha generado un clima de fuertes críticas hacia el gobierno de Netanyahu y que podría encontrar en este enfrentamiento externo una especie de chivo expiatorio para mantenerse en el gobierno. Y si tenemos que hablar de aliados, de alianzas, Federico, no podemos dejar de mencionar la visita de Javier Milei, el presidente de Argentina a Estados Unidos y también su reunión con el magnate Elon Musk, que no pasó desapercibida. No, claro, bueno, en el contexto de cómo se van realineando los países en este mundo en crisis y en esta discusión que se plantea a nivel internacional, la visita de Milei a Estados Unidos que fue la tercera visita en el marco de su corta presidencia por ahora, sin una agenda oficial sino que estaba más orientada a una serie de reconocimientos que se le iban a entregar por parte de un sector de la comunidad judía y la búsqueda de alinearse con Elon Musk en términos de, por un lado políticos y por otro lado económicos. Desde el punto de vista político, además de ser el dueño de Twitter, además de ser el dueño de SpaceX y otras empresas de Tesla y otras empresas de vanguardia, se constituye como una especie de referente para los multimillonarios en el mundo. Es una persona bastante alineada con Donald Trump en Estados Unidos, con todo lo que sería la nueva tendencia de esta nueva derecha a nivel global. Por eso la visita a Musk tiene un contenido político cuando la lleva adelante Javier Milei. En particular en la última semana se había dado una especie de polémica entre Musk y Lula, el presidente de Brasil, porque Lula había llevado adelante, pretende llevar adelante una serie de leyes que limitan la expansión de las llamadas noticias falsas o fake news a través de Twitter, limitando de alguna manera la propagación de este tipo de noticias por esa plataforma, lo cual le había valido un cruce fuerte con Musk. Entonces, Milei de alguna manera vuelve a constituirse como una especie de contracara del liderazgo de Lula en la región y además desde el punto de vista económico está la expectativa de que Musk pudiera desembarcar con algún tipo de inversión en Argentina. Y también hay que mencionar que la gira que iba a realizar iba a llegar hasta Dinamarca, con esta adquisición de aviones también polémicos, F-16 de Norteamérica de la década de los 80, pero se vio justamente recortada la gira a raíz de este ataque de Irán a Israel. Y bueno, y esta, si se quiere, yo lo mencionábamos al comienzo del programa, digo, demasiado exagerado un comité de crisis para Argentina cuando no está involucrado en el conflicto, ¿no? Sí, una respuesta totalmente desproporcionada, fuera de los cánones del lenguaje básico de la diplomacia por parte del presidente Milei, buscando involucrarse en un conflicto que no nos involucra, lo cual, lo volvemos a decir, en una situación similar a la que vivimos la semana pasada con Laura Richardson y el tema chino. Claro, exacto. Uno puede estar acostumbrado y comprender que un presidente oriente por la positiva un alineamiento o alianzas con los países que considera que son más beneficiosos para la política exterior argentina. Eso no deja de tener un componente también ideológico y eso es comprensible, pero lo que es muy llamativo es que no solamente se lleva adelante un alineamiento, digamos, por la positiva, sino que también se incorporen como propios los enemigos de los que se supone son nuestros aliados. Claro. Porque esto no es necesariamente así, ni se desprende linealmente, que porque yo tengo un acuerdo con el país A, los enemigos de ese país A se transforman necesariamente... Exacto. Mis enemigos. Y eso es un tema muy relevante en materia de política internacional porque aquí no se trata de construir un club de amigos, no se trata de construir un club de preferencias ideológicas, sino se trata de entender cuál es el interés nacional de nuestro país. Hay que reconocer que esta cuestión de Medio Oriente también está muy implicada con una causa que es muy sensible para el pueblo argentino, que tiene que ver con la responsabilidad de dos atentados que ocurrieron en nuestro país, el primero de ellos contra la Embajada de Israel en la Argentina en 1992 y el segundo contra la AMIA, la Asociación Mutual Israel en la Argentina, en 1994. Es llamativo que previo a toda esta situación, previo al viaje de Milley para recibir esta condecoración de la comunidad Cabal Lugavich en Nueva York, previo a toda esta situación surgió un fallo en la Argentina que vuelve a poner en discusión la eventual responsabilidad que podría llegar a tener Irán en esos atentados, cosa que está lejos de ser probada por la justicia argentina, son causas que han tenido muchas idas y vueltas, han tenido muchas dudas sobre cómo se fueron llevando adelante, incluso ha habido sobre la causa que las investiga, causas por los encubrimientos, entonces lo que notamos ahí es como una conexión entre la agenda judicial en la Argentina vinculada con estos atentados y los movimientos que hay en materia geopolítica en Medio Oriente. Eso no puede pasar desapercibidos y de alguna manera funcionan como una especie de inducción en la opinión pública de nuestro país para tender a avalar los posicionamientos en materia de política exterior de la Argentina en relación a cómo se va moviendo esta causa tan sensible para todos los argentinos. Exacto, y además que en la Argentina, digamos, si tenemos que hablar de sanciones, de la penalidad sobre estos casos, sobre estos atentados, tiene que residir en las personas físicas, ahí es donde se tiene que investigar quiénes fueron los autores, ¿no? Digo, esto de decir abiertamente que es un país, es un estado, y bueno, pero estamos hablando de algo más general, más amplio, y creo que me parece que lo que hay que definir después de tantos años, porque si hay algo que no pasó es que en la Argentina no hubo justicia para ninguno de los atentados, más allá de que la Embajada de Israel tenía responsabilidad quizás de otro tipo de juzgamiento y demás porque es una embajada, pero en general esos dos atentados todavía continúan, se continúa buscando justicia. Así que Federico, la verdad que contento siempre de tenerte todos los lunes y como siempre mencionamos que todos pueden ingresar para enterarse de esta y más novedades, más noticias internacionales, a observatoriodelsurglobal.com para más información, porque si tenemos que, como siempre lo decimos todos los lunes, todo está relacionado y acá tenemos a la perfección ahí cómo se va uniendo toda la información y todo lo que está sucediendo a nivel global. Muchas gracias, Federico. Nos vemos el lunes que viene. Ahí pasa Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Este fue el Panorama Global en el Magazine. Cerca tuyo.